Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Mis fantasmas hoy por fin están en paz Gracias por ver el video.